Miren nomas, ya nomas nos quedan estas tres cajas A ver que pasa Esta dice Mom's Closet Dice bolsas de mamá Y dice que esta en su closet A ver Más como telas Aquí esta una bolsa Esa es la marca Mashad Leather dice Cuero de Mashad Aquí esta otra dice Clarín Oh wow Esa es como un Para la mesa creo Como que casi parece Este O no Esa es Klein Versace Yo estaba pensando como Versace Ahí esta esta Uh Ok Miren nomas 100 bolas Del 2006 Ok Vamos a ver Hay que asegurar a ver si si es Uh ahí tiene la cara Está muy bien eso ¿Saben que? Deje checar mejor 100 bolas Ok Eso esta bien chido No lo este No pensaba que iba a pasar eso En serio Son 100 dólares Son viejitos Pero si valen todavía Exactamente 100 dólares Que chido man Eso esta Ya salio para el gas En serio que si Este Eso directamente Para aquí Para la Esta cartera Esta cartera Por seguro Que bien man Que chido Este Ya Ya ni sentí la calor En serio que si Ok Ya Como que ya agarre Más ánimo Cuando encontré eso ahorita En serio que si Como que Ok A ver que más nos sale Han habido Muchos Mucha ropa De esta marca Casper Y no la conozco La marca Ok Esto como que parece Estaba pensando Que parecía Este Piel Pero creo que no Si esta bien suavecito A ver si le encuentro La etiqueta Oh Este es de Ralph Lauren Se siente bien suavecito Aquí Y parece como si Es de cuero Allí Si pueden ver O no se Este es de London Fog Ahí esta Miren este De ese Gucci Vamos a ver Si estos pantalones Son Gucci Yo ni se si Gucci Hace pantalones Pero Nah Dice Miller's Esta tambien dice Mom's Clothes Dice ropa de mama Y A ver Oh Snaps Se siente Se siente Se siente raro Esto Como que tiene Si miren ahí Como un tapete O algo No le veo marca Pero si se siente Como Se siente bien Pero adentro Como si fuera Como un Tapete de baño O algo Oh Damn Será Si es este Hice 100% Pelo de De rabbit Rabbit quiere decir Este Conejo Pero dice Hecho en China Ahí esta Oh Damn Otra Esta esa Damn Instagram Mira Parecen como Vienen hartas Colitas De De gato No se que Este Esta rara Esta Ahí tiene un hoyo Ahí esta Esto parece Ropa Ropa Saben que Esta haciendo Mucho calor Pero Ahí les va Parece ropa Si parece que va a ser Mucha ropa Y vamos a ver Si nos dejaron Algo acá abajo Ok Otra colcha Ya van Quien sabe Miren nomás 340 dólares Por esta cosa De aquí Yo no pagaría Más de 20 dólares Creo Para decirle la verdad Este Pero miren nomás Ahí esta un descuento 119 Este No hombre Saben lo que voy a hacer En el remate Yo voy a pedir Este Con la ropa Unos 349 Y luego les voy a decir Saben que Se las doy baratona En 119 No se crean Es solo broma Pero este Si esta carilla Aquí se va a acabar El video Es la última caja O a lo mejor No se va a acabar Todavía necesito Chequear la joyería A ver si si es o no Este Allí se va a acabar Pero vamos a ver Esto ahorita Jeringas O quien sabe Que sean estos Sepa Dice que es algo Para la casa No son jeringas Pero Ahí esta Unas de estas Hay que ver esto Unos vasos Eh Enseño la realidad Y no Que no nos viendo Que están sacando Aquí estoy con Con mi joyero Y esto salió Para ahora Está bien Ver esto Estuviera bien Si sale esterlina Este es Que dice ahí Dice Wallace Algo por Wallace 283 Y ahí esta No creo que sea Pero ahí esta Que ven esta Me parece que dice Hecho en China Aquí está Aquí está otro Este Aunque sean o no sean Todavía se mira Más o menos bien Ahí están Vamos a ver De que está hecho Vamos a ver Que esta es de la misma Marca Y es Wallace Es plateado Dice Pero se mira bien Ahí está Bien grandote Y ahí están Aquellos Ese se ve Un poco interesante Si bien lo descolorido Lo Pero no le veo marca Aquí está este Este dice que está plateado Dice este Como cobre O algo así Aquí está la marca Ese de Inglaterra Y ahí estás Mira viendo Como para servir Y aquí está esto Está como quebrado Y eso fue todo Aquí tengo un tilichero Nomás para que sepan Este Si no fuera por el video Estuviera mucho más organizado Nomás quiero que sepan eso No quiero que piensen Que siempre trabajo así Cuando hago videos Se me hace más fácil Ponerlos para lado Luego los recojo Pero normalmente No se ve un tilichero así Unas veces sí Pero no como tanto Pero esas son las cajas Este La mayoría es cosa para remate Aquí están unas cosas Que están Necesito chequearlas O venderlas a un remate O regalarlas a alguien O algo así Este Esta cosa está un poquito Interesante La joyería Este Nos vemos en la casa No creo que sea En serio No creo que va a ser Pero nunca saben A veces me sorprende La joyería Y sí Nos vemos en casa Chequeando estas cosas Ojalá que sí sean Me gustó bien mucho Este almacén Este Estaba divertido Sortear estas cosas Encontré cosas Que no pensaba Que iba a encontrar Como las monedas Están interesantes Voy a tener que chequear Esas también Para averiguar A ver si en serio Si son de oro Estuviera bien chido Si sí son Nos vemos en la casa Chequeando estas cosas Este Y otra cosa que quiero decir Que chido Que como que ya está pasando Este coronavirus Ahora pudimos ir al remate Y a vender Y está bien eso Y ojalá que se Extermine el coronavirus Que ya no existe Estuviera bien chido Y nos vemos en la casa Hola buenas noches Este Aquí estoy Calando las cosas Ahorita Tengo una cosa que contarles Ahorita le cuento Pero ahorita vamos a ver El momento de la verdad Este está marcado De 18 Este no tenía marca Pero este está muy interesante Ahorita les digo Este Dijía 18 Me parece 18 Este está un poquito raro También Y este igual Y este igual Está un poquito raro Y ahorita mismo Vamos a ver Este Si si son de oro O no Como que unos parecen Y otros que no Este Como que no Este Como que no No parecía Este muy bien Que si era de oro O no Igual con este Vamos a ver Y vamos a ver Ahorita mismo Wow Este Este si lo está pasando Wow That's crazy Este lo está pasando Si ven Cuando se borra Que decir que no es Y lo estoy calando Con el De 14 kilates Este Está muy interesante Ante eso Este también Si ven El blanco No está pasando Este Pues no se está borrando Si eso si está pasando Que si es de oro Igual que este Como si se está borrando Un poquito Si ven Que están Este Flotando unas cosillas O a lo mejor Será de este No sé Este Está interesante Voy a tener que enseñarle En verdad A mi joyero Para asegurar A ver Este Está un poquito raro Man Una cosa que Eso está bien chido Este Si si es este Parece que está pasando Ahí ustedes pueden ver Este Esto está pesadísimo Pero una cosa Muy interesante Deja agarrar la cámara Y ahorita les digo Esto está bien raro Este Esta piedra azul Si sube Como si es una clase de piedra Pero los diamantes Alrededor Sube De volada Como si Si fueran Este Diamantes reales Está interesante eso No sé de qué clase de piedra Será eso Este Otra cosa también Este Como que se pegaba Poquito Al este Al imán Pero las piedras También subieron Y los diamantes También como que Chequearon Como si Si fueran Está un poquito raro Eso también Y este de aquí Los diamantes También si subieron Pero la cosa verde No subió Eso es a lo mejor Piedra de mentiras O quien sabe que sea Ustedes saben Más que yo Y dice 750 Quiere decir Este 18 kilates Y esa si se ve Que si pasó Ahí está Este también Dice que está pasando Wow Este está bien Este Interesante Y también porque está Blanco adentro O no sé si será Este oro blanco O Quien sabe Este Ahí mero está la marca Dice 750 18 kilates Y dice como Italia Y no está como Estampado muy muy bien O no sé Y ese también Tiene cosas como Gris alrededor Y como oro Por dentro O algo no sé Está un poquito rara Esta joyería No sé si es Porque es de Irán Pero aquí Hay muchos De estos libritos Este que dice Joyería de Irán O luego le abre Y aquí tiene como Como si fueran Certificados No le entiendo Nada a lo que dice Pero ahí está Pues arriba Si le entiendo Dice Internacional Certificado de garantía Este No sé Voy a tener que enseñar Estas cosas a mi joyero Y a ver que dice Y Si Está muy interesante Esto está bien interesante Para mí Y saben que Otra cosa Antes que se me olvide Este Este Me parece que si salió También de oro Es un pedacito Bien chiquito Tiene unas perlas Las perlas también Si son reales Este Este también Que chido Estas monedas de aquí Este Salieron dos Si se acuerdan bien Este Y si Marcaron de oro Los calé con 18 kilates Y si marcaron Estaba bien chido Me sorprendió Eso Este No se pegó al imán Dice 925 Que dice plata Este también Dice 925 Este Parece que si son Plata Esos dos Este me parece Todo casi positivo Que es de Chanel Los diamantes Si Como que si calaron Y este Le marqué Y también calé el oro Y dice que si es oro De 18 kilates Me parece Que este pedacito También va a estar Muy caro Si si es original De Chanel Esta bien chido Esto me fue Mucho más mejor De lo que yo pensaba Esta unidad Y saben que Me estoy olvidando De otra cosa También Este lapicero También Dice que es de plata Lo destapé Lo abrí Todo Y le calé con el imán No se pegaba En la parte que parecía Que es de plata O pienso que si es de plata Esta es una de las piezas Que dije Que estaba un poquito rara Si pueden ver allí Este se mueve A lo mejor es imitación De diamante O a lo mejor es diamante No se Pero Como que se pegaba Poquito O está un poquito raro No sube hasta el diamante Y estas azules Suben hasta allí Este no se lo que sean Este es el de El de Que dice Chanel Pues la marca pues Ese de volar A ser al diamante Esto va a costar Este buen dinero Más del peso Del oro Este está bien Interesante de aquí Les digo Allí se ve bien Con la luz azul Y este Iré para que vean Sube Hasta allí Pero esto Queda más bajo No se si sea No se Topaz Topaz O no se Pero es azul So No se Ahí ustedes saben Más que yo Yo voy a chequear Ahorita Mero cuando Pare de hacer esto Un ratito Voy a chequear A ver que es Y el diamante Sube de volada Y es todo un C Está S Y están Este Los aretes También Y luego Este de aquí Esta piedra verde Se mira bien Y tiene para respirar Allí atrás Este Pero no hace nada Cuando le pongo El de este No hace nada Pero los diamantes Chiquititos Ahí suben Ahí suben Y dice 750 Que decir Este 18 kilates Estaba muy interesante La cosa Y si Este Voy a tener que hacer Mi tarea Con estas cosas Este Si si es Este Pesa bien mucho Dejen señales El peso Es más Antes que se me olvide Estos Estos pesaban Como 4 gramos O más para que sepan Ahí está Pues Tiene la bolsita Pero es como 4 gramos Cada uno Este Este Pesó 8 gramos Este Si si es real Está raro Porque tiene gris También No sé si será Oro blanco Ahí entre medio Y no estoy positivo Si si es o no Como que todavía No se mira Pero si marcó Está raro Voy a tener que ver Con mi joyero Ese también dice 750 Y como que está Blanco afuera Pero si si es Lo más para que sepan Si si es Fueran 68 gramos Es bien mucho De 18 kilates Si si es Estuviera bien chido Este de Chanel Este No lo voy a vender Por el peso Pero ahí está 2 gramos Y este Este está un poquito raro No lo voy a pesar Estos tienen piedras Bien grandes Pero ahí Si quieren ver El peso Con ti piedras Ahí está Y si Aquí se va a terminar Este almacén Este me gustó mucho Me gustó Unas cosas que encontré Estaba bien chido Todavía no estoy Completamente convencido En la joyería A ver si si es o no Está un poquito extraña Está rara A lo mejor Si es de allá De Irán A lo mejor por eso Gracias Rubén Por siempre ayudarme No está aquí Para decirle Que si quiere decir algo Este Que Dios lo bendiga Que no se les olvide Divertirse Nos vemos En la aventura que viene A ver que más pasa Dios lo bendiga Adiós Divertos 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 Gracias.